El viernes cogí mi welling con destino Mallorca. Al día siguiente me esperaba un desayuno muy especial. Decidí ceñirme al centro de Palma y solo visité pornos, pastelerías o cafeterías en las que te puedes comer allí la ensaimada. Empecé por Campuma, que es la que tenía más cerca del hotel. Como veis es más una pastelería que una cafetería, pero se está a gusto. La ensaimada está poco tostada, es elástica, esponjosa y no muy dulce. Diría que está muy equilibrada. Su precio es de 1,20. De allí fui a Kanjoan da Saigo. Es la que más me habéis recomendado y la verdad es que no decepciono. Es una chocolatería clásica con mesas de mármol, sillas de madera y suelo de baldosas. La ensaimada es algo más pequeña, pero más alta y el bocado es perfecto. Tiene el dulzor del azúcar glas, la mordida es muy etérea y al masticarla el saim, es decir la manteca, se envuelve la boca. Si se acompaña de chocolate en invierno o helado de avellana o almendra en verano, es la bomba. Su precio es de 1,30. De allí me fui al Forn das Teatra, en la plaza Weiler. La pastelería es muy pequeña, pero luego tiene una terraza enorme. Como veis la ensaimada es bastante plana, poco esponjosa y no muy dulce. No es la mejor, pero es un buen lugar para disfrutarla. Te sientas allí en la terraza y ves pasar a la gente. Su precio es de 1,50, supongo que es porque paga servicio de terraza. El Forn de la Concepció está desde 1902, así que tiene en su historia. Me gustó que puedes decidir la cantidad de azúcar glas que lleva la ensaimada, porque te lo ponen al momento y yo diría que su peculiaridad es que la base está muy tostada, con lo cual es muy crujiente. Su precio es de 1,30. Y finalmente me fui al Forn Fondo. Es una pastelería en la que han puesto unas mesas altas con taburetes. No es el sitio más cómodo, pero la ensaimada está muy rica. La sirven sobre un cartoncito y está poco tostada, es dulce y bastante esponjosa. Su precio es de 1,25. Aquí os dejo mi ranking. La semana que viene, el mejor bollo de mantequilla de Bilbao. Espero sugerencias. Gracias por ver el video.